apasionados que viven la intensidad de las tragamonedas vamos a echarle a esta buena máquina tres mil pesitos y está ahí está si pesan si pesan así que vamos a darle vamos a ver vamos a ver cómo está vamos a echar unos tiros para probar suerte ahí va eh vámonos relax vámonos despajito porque esto aparte de juego también es diversión y entretenimiento por no decir sana diversión y sano entretenimiento ahí está ya saben estas son para rellenar aquí es raro cuando ganamos premio menos de esa vez que ganamos el de a mí creo que en 40 segundos ese sí estuvo heavy ese estuvo bueno la verdad como han estado amigos efecto cascada como ha estado mi gente trabajadora bien madrugadores hace unos días ya subí un vídeo a las cuatro y media de la mañana porque también a mí esa hora me tocó levantarme ya había gente viéndolo eh ya había gente viéndolo la verdad que madrugadores me salieron amigos no lo puedo creer pero como dicen al que madrugadores pero como dicen al que madrugadores dios lo ayuda verdad entonces espero que les vaya muy bien a todos los suscriptores de este su bonito canal máquinas tragamonedas cuéntenos en qué trabajan o por qué están despiertos tan temprano o es que acaso están del otro lado del mundo bueno y están del otro lado verdad más bien la gente de españa que tiene otro horario y está viendo los vídeos a esa hora y la gente que lo ve y es de acá de latinoamérica que andan haciendo tan temprano amigos que andan haciendo cuéntenos amigos a ver este vídeo va a ser relax va a ser como dicen los chavos de chill la relajación para que lo disfrutemos todos y el de a 500 no me gusta el camino que se está agarrando pero bueno vamos a ver qué hace ojalá se pegue más a la izquierda vamos a ver vamos a intentar algo aquí vamos a ver si podemos bajar los de a 500 aunque sea otro nivel más sin que el de a 1000 se baje para poder direccionar esos de a 500 y después bajar solito el de a 1000 la milpa la milpilla vamos a ver si se puede vamos a ver si se puede ahí va ahí va eso ahí van ahí van ahí van eso tino triple cayó muy bien ahí está el de a 500 ya se va alineando al centro verdad que es lo que queremos el de 200 ya se vino acá hasta abajo el de a la derecha así que vamos muy bien el de a 1000 no ahorita no queremos que baje el de a 1000 ahorita queremos bajar el de a 500 los dos de a 500 que son éste y éste son los de a 500 y el de a 1000 que se espera ahí o le primer premio chulada ahí está ahí está dicen miren para los que están echando luego luego les vamos a dejar un premio luego luego ahí está y abajo ya tenemos alrededor más bien exactamente cuatro monedas solo son cuatro de verdad así que es demasiado fácil contarlas vamos a ver eso de a 100 ahí van ahora sí poco a poquito vamos a ver ese de a 200 se va al abismo a la cuarta dimensión vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace me da curiosidad de saber qué hace pues va para allá que vuela eh va directo para allá eh va que vuela eso ahí va y ver ay pensé que en esta caería ahí está ahí está y dejó ahí todo el hueco el de a 20 el de a 20 dejó todo su huequito ahí eh está bien primeros premios primeros premios eh ahí va eso ahí va el de a 500 más acá uff uff creo que el store va el de a 50 vamos a ver si se puede recorrer sin recorrer el de 1000 eh vamos a ver vamos a ver ahí está mmm buena ahí viene eh ahí viene ahí viene ahí viene ahí va ahí va muy bien ahí va ahí va eso a ver ahí va el de 500 atrás ahí va eh ahí va y el de 200 se fue ah no se fue se salvó se salvó que bueno eh que bueno que se salvaran todos el de a 200 jajajaja para los que me ven en la tele jajajaja no se vayan a espantar ahí que de repente sale el billetote con la manota del señor tragamonedas o son ahi va a ver eso a ver si que caigan todos los de la derecha A ver si le pasa lo mismo que al de a 200 No, no, este sí Este sí se fue al La Cuarta Dimensión con varias monedas Porque ya estoy escuchando, pero Como parece como si alguien lo jalara, ¿no? El otro día Me hicieron un comentario Que parece que alguien los jala Y es que, y me puso el minuto del video No, parece de verdad O sea, no se ve como efecto De la gravedad En realidad, sí parece Que alguien los fuera a jalar O sea, sí parece De verdad que alguien los fuera a jalar La verdad Entonces Ahí va Moneditas abajo Ahí va, ahí va, eh No recuerdo en qué video fue Pero la verdad es que sí parece haber de 500 Ahí va avanzando Va avanzando poco a poco Poco a poco Avanza, avanza Ahí va Ahí va Ahí está Que se rellene bien Buena Hasta 200 Ya viene Ya, en este queda Hasta 200 Venga che, venga Ay, no cayó No cayó Yo estaba casi seguro De que ya caería De verdad A ver ahí Vamos a ver si me empuja Vamos a ver Hasta el otro lado Cayeron esas monedas Uy, no Ay, ay, ay El de a mil Ya se nos hizo más para acá Eso no lo queremos Ahorita queremos Que se quede ahí Bueno, el de 200 Ya cayó Vamos a dejarle este tiro ahí Y cayó Atrás del de mil Lo bueno es que cayó Encimado Y les muestro aquí El premiocito De 200 Amigos Ahí está Ahí está Eso Atrás del de a 500 Se encimó Cayó atrás Pero se encimó Ahí está Ahí ya se Ya salió Sí Sí, efectivamente Los mueve Un milímetro Por milímetro Ahí cayó Otro atrás del de a 500 Ahora sí no, ahora sí no se movió Y mucho, mucho Para la alcancía Ahí va Eso Una lluvia de billetes Por la derecha Eso lo invocamos Lo invocamos Vamos a tirarle estos Para que Se queden ahí En lo que Saco los billetes Ahí está Ah, un 20 Y un 50 Amigos El de a 500 Cayó Cayó Y cayó Bien Bien Preciso La verdad Cayó justo Donde queríamos Entonces Pues ya Este No sé si Vamos a empujarlo Un tantito más O Ya bajar el de a 1000 A ver ahí Hay que pensar Hay que pensar Vamos a ver Cómo se comportan No, pero el de a 1000 Va directo a la resbaladilla Ese ya A menos que me distraiga Mucho De verdad Pero no creo que pase Se va a mover de ahí Yo creo que ya Vamos a irnos ya Por la izquierda Para ver también Qué va haciendo El otro de a 500 Ya Miren Muy a la derecha El de a 1000 Muy a la derecha Vamos a ver ahí Creo que sí Me voy a ir por la derecha Salió el de a 500 Pero ya desde aquí Vi que se atoró abajo Así que Ahorita lo muestro Ahorita lo muestro A ver Si aguanta A ver También para ver Qué hace este de a 500 De aquí Si aguantan Si aguanta A ver Vamos a ver Vamos a ver Si si cae a todas De a 500 A su Un premio Un premio A ver Vamos a enseñar El premio Y vamos a echarle Por la derecha Para que el de a 1000 También se vaya recorriendo Hacia la izquierda Ahí está Y vamos aquí A la derecha Bien Eso de a 1000 Bien recorridito Justo como los queríamos En distintos niveles Uy El de a 1000 Está Haciendo hacia la derecha ¿Por qué? Ahí está Ya Ya se acomodó Se acomodó Se acomodó Yo lo vi Como se acomodó Ahí va Ahí va Eso Se dejó caer La cascadita Y ahí Rellenó Todo Ahí está Ahí está Buena Buena Bien 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 Ahí vamos Ahí vamos Ahí va Tirito Por Tirito Eso El de a 1000 Ya va cayendo Fíjense que De estos Estos que planeamos Si bien dijimos El de a 500 En un nivel Y el de a 1000 En otro nivel Eso es lo mejor Que podemos hacer Porque andar Meneando los dos En el mismo nivel Es complicado Complication Ahí va Buena cantidad De monedas Que ya tenemos Se dejó caer La cascada Y acá Los tres De a 100 De la derecha Van Pero 100 patines Eso Ya a 1000 Milímetro Milímetro No pasa nada Empujón Empujón Y Moneda Por Moneda Eso Ahí va Ahí va Bien Eso Cascadita Al tras de los de a 100 Bien Empuja Empuja Para acá Vamos Muy bien Excelentemente bien Ahí va Que el de a 1000 Caiga Y que empuje El de a 500 Sería lo mejor Se dejó Se dejó caer Se dejó caer La cascada Buena Mega cascada Buena Buena Se viene La cascada La verdad Estuvo Buenísima Me Gusto Ahí está Ahí va A ver A ver Que le hace Rellenó Ahí va Ahora sí Atrás Desde a 1000 Bien Empujate El de a 500 1000 Desde aquí A su Y luego Nos da Un premio Nos da Premio A ver A ver No lo veo Aquí está Aquí está Amigos Vean El de a 100 Enfrente De sus ojos En todo Su monitor Y si es tele Mucho Mejor Ah Cayó El otro Solito De tan lleno Que está La máquina Ahí está Amigos Ahí Está Ahora Si está Heavy 500 Y 1000 Bien Perfilados Ya se nos acabó Una bolsa De hace ratito Ya estamos Con la otra Pero con esto Se recupera Con esto Se recupera Parino Ahorita Vas a ver Ahorita Amigo Youtube Amigo Suscriptor Aficionados Que viven La intensidad De las Máquinas Tragamonedas Se va a hacer O no Se va a hacer Claro Que se va a hacer Ahorita Sacamos Eso 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 De la 500 Está Perfiladito Solo Un milagro Haría Haría Que no Lo sacáramos Solo Que La máquina Se voltee De cabeza Ahí va Ahí va Eso Bueno Vamos 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 En este Juego Muy Bien Muy Tranquilito Poquito A poquito Ahí va A caer El billetito Y el De a 500 Se perfila Excelente Para que Caiga Ahí está Me empiezo A emocionar Por eso Hecho Tiros Triples Me empieza A ganar La emoción Y ahí atrás Del de a 1000 Van a caer Una cascadita Ahí va No No se acomodó No se acomodó Ah Si cayó Y como está Horizontal Vean Ah La dejó Ahí está Ahí está Con todo Y moneda Gracias señores Tenemos El de a 500 Mucho Mucho Muy bien Excelente Amigos Excelente Excelente Juego Me gusta Me agrada Vamos Con Tokio Menos Con miedo Como diría Por ahí Usted Échele Don Ricky Así me dice Una suscriptora Usted Échele Don Ricky Sin miedo Vamos A echarle Ahí va Bien Ahí vamos Eh Buena Bien So Vamos Bien Excelentemente Bien Ahí está Buena Eso Se viene La cascada Eso Buena Cascada Y ahí está Va Pal de a mil Va Pal de a mil Ahí está Ahí está Ahí está Tarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara 가서 So Buena Side Y ahí viene Ay De lado izquierdo Nos falta Sacarle billetes Eso Lo vamos A sacar con todas las monedas que están cayendo que no son para nada pocas son una buena cantidad bueno ahí vamos ya vamos ya con el de a mil ¿creen que aguante tiros del lado izquierdo? sería arriesgar sería arriesgar la verdad a ver eso lo voy a empujar si lo empujo poquito milímetros milímetros pero si lo empuja a ver vamos a aventarle el lado izquierdo no 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 mejor no me apresuro a ver vamos a ver que hace del lado izquierdo unos tiritos a ver que hace nada más para calar nada más para ver que gestos hace la máquina ahí va y aparte acá nos queda mucho que sacar ahí va por el medio ahí va eso buen tiro para el de a mil muy buen tiro de hecho es muy buen tiro pero ya me está dando miedito me voy a caminar de lado sobre todo para asegurar eso bien ahí viene ahí viene corre que corre ahí viene ahí viene corre que corre el de a mil buena muy buena eso ahí está ahí está ahí están a mil amigos ya ya viene ya se acerca se aproxima uno dos tres una ahí va bien direccionadito bien jugadito tranquilito ahí ahí lo tenemos muy bien nada muy bien muy bien bajaba va muy bien ahí está pensé que era un molchecito solo fue una moneda pero pues ya está asegurado el de a mil está asegurado el de a mil ahí va no va buena buena uff bueno la estoy esperando pero estamos sacando monedas estamos sacando monedas están aquí bastantes bastantes ojalá que se acomoden para que también nos caigan el de a mil tiene una te está mordiendo una moneda ah ya la soltó ya la soltó ahí va bien triunfas 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 uy estamos bien a caer perfectamente bien ahí está atrás del de a mil buena monedas nos sigue dando monedas nos sigue dando yo creo que ya aguanta vamos a cambiarnos de lado ahí aguanta el de a mil sí 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 último tiro que le dejo aquí y nos cambiamos como ven ahí va bueno todavía no hay que esperar hay que esperar justo ahí ahí está uy no me voy a hacer el daño que yo quería pero está bien está bien bien ahí va buena 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 eso oh se movió mucho muy a la izquierda el de a mil vámonos por la derecha se movió mucho mucho a la derecha perdón se hizo muy para acá no man gacho se movió pero se movió fuerte ahí va bien y esto de a cien no quiere caer todavía no no mejor me debe se movió un buen cachote no no mejor no me arriesgo mejor ya aquí ya que caiga de todos modos ya viene ya se regresó ya se va regresando pero vaya susto que dio vaya susto lo bueno que ya está más que asegurado ahí viene ahí viene ahí va ya está ya está buena muy bien eso ahí va ahí va genial ya no le falta nada ya está a nada de caer está a nada de caer ya a nada a nada de caer la primera moneda que caiga atrás del de a mil no lo va a empujar eso bien ahí está ahí está tranquilamente tranquilamente cayó el billete de mil vean nada más amigos cayó tranquilamente ahí está ahora si nos podemos pasar bien a gusto al otro lado nada más viendo que pretende hacer el de a 500 a ver billetito y tú qué pretendes hacer dinos cuáles son tus planes llegando y ganando eh cambiándonos de lado y ganando luego luego billetito de 50 billetito billetito muy bonito muy bonito muy bonito la verdad ahí va uff bien vamos 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 muy bien vamos muy bien muy bien bien aquí está el de a50 y el de a100 aquí está amiguitos ahí está como ven bonitos billetitos bonitos billetitos vamos a seguirle en otro bueno bien eso ahí va ufas vamos a ver ya el de a500 ya va vamos a ver que dice vamos a ver que quiere vamos a ver que hace que necesita ya va ya está más de la mitad saliendo yo no sé por qué buena cayó y se regresó para acá excelente mente bien la verdad no pudo haber sido mejor en esas condiciones la verdad es que no pudo haber sido mejor ese tiro así que así que pues ahí vamos amigos disfruten el video no pudo haber sido pero bueno es parte del juego ahí va pensé que iba a caer cascada pensé que caería la cascada ahí va una moneda atrás de la 500 creo que se metió abajo del billete buena cascadita buena ese si lo mueve hasta el de Asciende de la derecha se movió buena, buena cascada muy buena extremadamente buena diría yo hasta atrás de la 500 efecto cascada con el de A200 hasta ganar un bonito premio de estos billetes verdes de México verdad no son dólares son billetes mexicanos aprovechando mando saludos a toda la raza que nos ve allá en los United States como anda mi raza trabajadora chambeadora admiración y aplausos para ustedes que se dieron el valor de ir a buscar una mejor vida mucho sin siquiera saber el idioma sin siquiera saber dónde se iban a quedar cómo iban a pasar a dónde iban a llegar y míralos ahora y míralos mírate amigo paisano lo que has logrado toda la raza de Latinoamérica en los United con puro billetito verde ahora sí amigos cuéntenme cómo les va por allá cómo es la vida por allá o ya de plano ya son hijos de padres mexicanos y ya tienen la nacionalidad o qué onda un gusto que estén por allá la verdad ya saben que México es su casa bienvenidos cuando quieran amigos bienvenidos cuando quieran ellos si traen puro puro billetito verde son amigos y allá hay de estas o cómo son allá tengo entendido que ya le llaman coin pushers machín ¿no? eso y el de 500 tengo entendido que ya le llaman así pero de estas no sé si hay son otro tipo ahí va buena excelente excelente va buena cascada tío ahí va y esto va poco a poco bien buen tiro buen tiro buen tiro ahí va muy bien muy bueno muy bueno vamos por otro tiro doble uno dos tres ahí está bien ahí hay pero que caigan cascadas a ver ahí buena cascada atrás desde a 500 y se nos va a guardar se nos va a guardar no vámonos por acá para liberarle un poco de este lado y cuando lo caigan para atrás para atrás se venga si acá si es yo creo que si vamos a liberarle de este lado vamos a liberarle de acá monedas vamos a liberarle a ver si podemos por ejemplo así ahí está a ver otro bien las monedas siguen cayendo muy bien excelente excelente mente bien ahí va ahí está uff cascadita eh bien así está avanzando lo que le quiero liberar de este lado para cuando caigan ahí atrás del de a 500 como que se vaya haciendo hacia acá y no se meta hacia allá es lo que estoy pretendiendo hacer la verdad y venía bien el billete pero pues ya ven que esto es muy incierto bien ahí va eso ya casi va a caer me refiero a este el de allá todavía sigue ahí volando hasta ahorita va bien el juego vamos a ver aquí que hace porque ya las monedas ya están cerrando estos billetes los están cubriendo ahí va uff 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 veras ese de haciendo no le había puesto tanta atención eh y como que no se mueve tanto bien vamos a dejarla ahí un tirito y enseñar nuestro premio de 100 pesitos ahí está ahí está buena ahí va vamos a ver ahora sí ya se liberó ahí vamos a ver que hace con el de a 500 a ver 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 miren le voy a echar del lado derecho porque además de que son monedas que me regresó pienso que desde ahí se puede mover para el lado izquierdo y sirve que a ver si baja el de a 100 y a ver si bajan algunas monedas vamos a ver que hace del lado derecho vamos a ver que hace a ver a ver ahí va monedas miren si llegó hasta el de a 500 si llegó si llegó unas monedas hasta el de 500 ahí van otras ahí van ahí van claro lo están haciendo hacia la izquierda poquito y nos estamos ganando monedas así que le voy a echar unas últimas ya ya vieron como se está haciendo hacia la izquierda y nos dio monedas abajo buena buena eso cascada uff 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 hasta monedas estamos sacando creo que ya es suficiente no vamos del lado izquierdo si se movió más para acá si definitivamente si vamos so miren a la derecha siguen cayendo monedas muy bien aquí trae una cascada aquí trae una cascada ojalá que se convierta en avalancha bien eso uff bien doble cascada ahí está doble cascada claro que lo hizo más para acá y lo alejó de ese tan temido agujero de esa tan hay donde los billetes se van a la cuarta dimensión va vamos a echarle esos a la derecha a ver si hacen algo y sirve que la izquierda se acomoda a ver esperen esperen ahí va 1, 2, 3 ahí está ahí está bien eso uff ahí está en este ya a punto de caer ahí está nada más es de que las monedas se nos acomoden bien buena ahí va ahí va ahí va uff 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 ahí está una buena cascada para que ya empuje este y se libere y le vaya quitando peso porque le está costando avanzar por todo el peso que tiene vean 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 tenemos que a ver ahí cascada que caiga uff que caiga esa cascada y que aviente todo para que le quite peso a ver ahí va ahora sí eso aviéntalo todo está bien pesado ya si pueden ver está super lleno bien pesado dos tres cascadas le cayeron y sigue igual sigue igual buena ahí va ahí va pero si la 500 en definitiva se está alejando cada vez más de ahí del agujero que lleva la cuarta dimensión se está acercando ahí está premio doble premio doble vamos a ver los billetes a ver a ver los billetes los billetes aquí están amigos ustedes los vieron caer premio doble 400 pesitos 400 pesotes y ya vámonos por ese de a 500 que ya está ahí ya no tiene nada enfrente a ver miren ya ven así avanza distinto así avanza mucho muy distinto a ver ahí está ahí va híjole se está haciendo hacia la izquierda vamos a apurarnos en sacarlo para que no se vaya para allá hay que apurarse hay que apurarse a ver ahí está ahí está una cascada bien bien lo adelantó buena otra cascada eso ahí va de a 500 ahí va el pimentón ahí está ahí está lo tenemos en buena posición no está en una mala posición se acomodaron unas monedas bien ya le están quitando peso de abajo hay que sacarlo sin que se vaya para el medio que sigan cayendo que le quite peso una bien ahí está va excelente va muy bien a ver esas que hacen dos monedas pueden hacer la diferencia bien bien le quita monedas de abajo ya para que no tenga que subir tanto cerro de monedas de por si la pestaña ya está levantada y toda tiene que escalar el cerro de monedas por eso no está saliendo o no amigos o que creen ustedes hay al suelo ahí está eso se está llevando varias monedas pero vale la pena el de aquí vale la pena ahí ahí vamos a recargar los de monedas ahí está uno dos tres uno dos tres ahí está bien que caigan las cascadas que tengan que caer ahí va buen tiro triple ojalá que hagan algo híjole hay una cascadísima pero ya está atorada tal hasta allá cayó buena buena muchas monedas uy no el de a 500 está indo hacia la derecha eso no me agrada eso no me agrada vamos a atorarlo me estoy empezando a preocupar pero solo un poco solo un poco tampoco en demasía porque en general ha sido un buen juego y pues ahí está híjole están empezando encima a menos que haga lo mismo echarle del lado derecho a ver vamos a ver vamos a ver hace rato funcionó puede volver a funcionar este y otro tiro y ya porque no veo que caigan hasta allá ahí va ahí va era cuestión de activarla así cayeron hasta la izquierda le regresaron un milímetro le regresaron un milímetro el billete ahí está buena cascada hasta el de a 100 avanzó hasta el de a 100 avanzó buena 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 esta es muy buena idea porque recuperé las monedas que le eché hasta un poquito más el de a 100 ya avanzó ese también y si sigue un poquito más a la izquierda el de a 500 y sirve que dejamos tiempo para que ahí se acomodara ¿no? entonces ahí va a estar bueno muy bien eso ahí está a ver a ver ahí el de a 500 a ver que hace se está poniendo rudo se está poniendo rudo ya en la 500 ya lo vi está lleno de monedas están nadando entre muchas monedas a ver ahí necesito liberarle monedas de acá para que se pueda caer ahí va bien exactamente bien ahí va ahí va ahí nos vamos ahí nos vamos eso bien ahí está buena ay billetito billetito me estás dando mucha lata ya le echamos bastante ese billete la verdad es que ya le echamos bastante a ver ahí va se sigue moviendo pero no hacia acá a ver vamos ya a presionar la máquina vamos a presionarla un poquito nada más tantito ahí va eso ahí va cascada bien 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 está funcionando no hay que dejar de hacer esto ahí va nos dio monedas va la segunda ronda de presión eso sigue sigue se detuvo ahí está pensé que venía más grande a ver es que parece que viene pero se regresa vamos a echar a la derecha otra vez acabo que hay todavía dos de a cien vamos a echarle bien eso ahí va eso buena por eso era así ya vieron como se hizo más a la izquierda vieron como se hizo más a la izquierda la 500 tenemos que quitarle esas monedas de abajo que solo lo están estorbando para que no caiga eso ahí está ahí está lo que se dan cuenta viene y se va viene y se va se está meneando el de a 500 viene y se va viene y se va va y viene ahí está eso ahí está cascada dale 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 apújame con todo con todo híjole vieron como desde la derecha hicimos una cascada a la izquierda ahí va ahí va lo bueno es que la cama está da y da monedas creo que es lo que podemos hacer ahorita por el de a 50 es lo mejor es lo mejor el de a 50 el de a 500 perdón sigue dando sigue dando con eso con que siga dando se lo vamos a ir echando ay 500 500 ya te pusiste muy rudo ahí está atrás de la 500 ya ya le sacó las monedas de abajo con esa con esa bien bien se puso pero si en la orilla creo que es momento de echarle ahora si del lado izquierdo para que le dé el empujón definitivo y ya caiga vamos a apurarnos vamos a apurarnos antes de que se regrese vamos a apurarnos bien vamos ahí está solo necesita un empujón solo necesita un empujón y ahí viene la cascada que se lo va a dar a ver a ver una monedita ay vamos antes de que se regrese amigos ay 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 me dio un suceso el estilo del asiento ese de las 500 ahí está buena eso a ver si es ese ahí está aún empujón ya está arriba de la pestaña yo que lo estoy viendo del lado se ve ya más se ve exactamente la mitad afuera exactamente la mitad ya no quiero que se regrese esta vez no billete ahora si no buena buena bien está regresando creo que si lo ha echado del lado derecho lo bueno es que está tan llena que nos sigue dando monedas ahí va ahí va empujale ah cayó el de a 100 de la derecha cayó el de a 100 de la derecha amigos o sea en el proceso estamos sacando todo y ahora si con este de a 500 ahora si que ya puedo decir que le sacamos todo lo que pudimos ahí va ahí va la cascada no se deja no se deja la cascada de billetes ahí va ahí va pero ya está justo justo ahí ya para caer a ver estas son las de la suerte estas son las de la suerte bien gracias pues le echamos por la derecha para ver si se cascada acá hace rato funcionó que bueno que bueno que me está dando me está dando me está dando monedas ahí va vamos a echarle por la derecha unas poquitas nada más sirve que también nos da monedas para jugar y esa cascada ya ahí va ahí va 1 2 3 se me alargó el video señores pero le sacamos todo lo que pudimos buena aunque sea monedas muy bien muy bien muy bien y aparte le están volcando descansar el lado izquierdo entonces vamos a tirar los otros pibitos a ver que onda ahí van ahí van del lado izquierdo buena buena para sacarle monedas muy bien también muy bueno vean eso lo que está así a la derecha extremadamente bien bien ay 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 ahí vamonos a la derecha para sacar monedas y ver que se acomode o algo porque nomás no se deja no me disculpas el video se hizo largo pero pues la máquina me da monedas y pues ese billete ya está en la orilla entonces ni modo de irme aquí verdad vean vean cascada de la derecha cascada vean mega cascada pero ahora ya no está llegando hasta la izquierda ya no amigos pues ya yo creo que ya le vamos a a dejar así o que hacemos últimas monedas que le echamos porque la verdad el de a 500 se está poniendo súper rudo súper súper rudo se metió en un lugar difícil entonces ya son las últimas monedas amigos y nos vamos que sean las monedas de la suerte eso buena buen tiradero de monedas cayó 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 es que se atoró amigo yo me estaba recargando de monedas así por fin cayó pues vamos a echarle estas vamos a echarle estas para sacarle ahora si todo lo que apuramos de todos modos ya las tenía y es que ni siquiera escuché cuando cayó hasta abajo porque me volteé a agarrar más monedas a recargarme y no hizo ni el ruido pero ya pues ahí está amigos así se va a llamar este video espero que ahora si no se me olvide le sacamos todo lo que pudimos y vean así quedó hay para los que me dicen que le saque hasta las monedas a veces ya no me queda sacarle porque ya ven como se pone se pone así miren y pues ya ahí ya no da luego se les atora pero ahí está amigos vamos a dejarle así ahora si le estamos sacando todo lo que pudimos y vamos a hacer el conteo general ahora si últimas últimas 1,2,3,4 aquí y 4 del otro lado ahí está con eso con eso cerramos con eso nos vamos en lo que hacemos aquí el conteo general de las monedas siguen cayendo siguen cayendo ahí va pues cambiamos un poquito más si le echamos unos 3.300 porque con lo del principio no bastó aquí está y ahí está la verdad es que ahora si le echamos bastante amigos pero si fue un buen juego 3.500 3.500 para que vean es que luego aquí me ayuda a cambiar cuando se me acaban las monedas y yo se las he hecho pero pues también vamos haciendo acá afuera la cuenta de cómo vamos y pues ahí está amigos otro buen juego ganador le quitamos todo lo que pudimos a la máquina y este fue el resultado amigos ahí está video super largo amigos saludos y bye